Bien, tenemos una entrevista y hoy no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar sobre el acoso político que se vive en nuestro país respecto a la participación que tienen las mujeres en los procesos electorales. Hoy nos encontramos con la coordinadora para el programa para la igualdad política de nuestra institución, se trata de Parwa Oblipas. ¿Cómo estás Parwa? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días Paloma, muchas gracias por la invitación. Parwa, tenemos que hablar respecto al acoso político. Hoy, 8 de marzo, tenemos que reflexionar sobre la realidad de nuestro país. Coméntanos por favor, ¿qué es el acoso político? Sí, efectivamente hoy en el Día Internacional de la Mujer es necesario hablar de algunas problemáticas que afrontan las mujeres, especialmente aquellas que se atreven y participan en el ámbito político y público. El acoso político es una barrera, es una forma o una conducta que puede ofender, puede causar un tipo de violencia contra las mujeres que están participando en la política por el hecho de ser mujeres, buscando amedrentar, vulnerar sus derechos políticos. Parwa, ¿cómo se manifiesta este acoso político muchas veces dentro de la campaña electoral? Sí, hay diversas manifestaciones de acoso político. En el público está la violencia física, sexual, psicológica, también el hostigamiento, la difamación, la calumnia, las amenazas, también la persecución que reciben muchas veces las candidatas cuando están en la contienda electoral. Asimismo también que puedan recibir propagandas en contra, que denigren su figura pública con frases oeses, entre otras manifestaciones. Parwa, es importante que las candidatas que están postulando en estas elecciones generales 2021 sepan que tienen una ruta de denunciar este acoso político que ha sido establecida por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Podrías compartirla ahora, por favor? Sí, claro que sí. Mira, primero manifestar que en nuestro país no existe una normativa nacional que prevenga y sancione el acoso político. Pero como es un fenómeno social que ocurre y que le pasa a las mujeres que están en política, desde el Jurado Nacional de Elecciones se ha implementado una ruta de atención para las candidatas en los procesos electorales. Esta ruta lo que les da es una atención sobre estos hechos de acoso político, ¿no? Y lo pueden presentar ante los jurados electorales especiales de su circunscripción territorial, al tratarse de cualquiera de estas manifestaciones o la que está regulada también por nuestra entidad electoral, al tratarse de propagando electoral, lo pueden presentar ante los jurados electorales especiales, los jurados electorales especiales revisan, hacen un análisis, piden un informe a los fiscalizadores electorales y luego emiten su opinión señalando si es o no un acto de acoso político. Si así fuera y estuviera también, o se hubiera cometido algún delito contra la candidata, podría remitirse al Ministerio Público y también al Tribunal de Honor de nuestra entidad que vela por el cumplimiento del pacto ético electoral. Bien, Pargo, ¿a la fecha se han registrado estos casos de acoso político, estas denuncias? Sí, por un lado tenemos el registro en el formato 13 del SAE, que lo hacen las y los coordinadores de acciones educativas que están desplegados en todas las regiones y registran estos casos, ¿no? Y por otro lado, comentarte que hace una semana tuvimos un curso para candidatas en el que se inscribieron casi 400 candidatas a nivel nacional y hubo una sesión sobre el acoso político, ¿no? Y ellas, 12 de ellas manifestaron concretamente y con evidencias haber sido víctimas de acoso político. Entonces, ahora estamos elaborando una sistematización sobre estos casos que se dan a nivel nacional, ¿no? Y para que ellas puedan presentar sus denuncias efectivas ante los jurados electorales especiales. Claro, Pargo, y es importante visibilizar estos hechos porque no es que en el marco de esta campaña no esté ocurriendo este tipo de casos de acoso político. Ahora, respecto a la labor que realizan los coordinadores de acciones educativas, ¿cómo ellos pueden colaborar o cómo trabajan identificando este tipo de hechos? Lo primero es que las y los coordinadores de acciones educativas tienen una relación directa con representantes de los partidos políticos. En este sentido, muchas veces también tienen esta comunicación con las candidatas. Lo que ellos deben hacer es registrar estos casos en el sistema de acciones educativas y luego orientar a la candidata a que pueda hacer su denuncia ante los jurados electorales especiales. Es decir, que puedan recopilar la evidencia de estos hechos de acoso político y los puedan presentar ante los jurados electorales especiales. Bien, entonces las candidatas tienen este soporte en todas las regiones del país. Respecto a la necesidad de la creación de una ley que prevenga y sancione el acoso político, justo lo que mencionabas hace un momento, ¿esto todavía está buscando el Jurado Nacional de Elecciones junto a otras instituciones? Sí, de hecho es una iniciativa que ya lleva años, que también surge de las organizaciones sociales de mujeres y feministas, desde instituciones del sistema electoral como la nuestra y también desde el Ministerio Público de la Defensoría del Pueblo. Recordar que en el anteproyecto de ley del Código Electoral, en el artículo 59, se proponen algunas sanciones para el acoso político de tratarse o si es que se trata de afiliados, representantes o simpatizantes de organizaciones políticas para que tengan una sanción si es que cometieran algún hecho de acoso político. También que contemos con un reglamento de registro y que sigamos realizando actividades de prevención sobre este hecho. Comentarte que en el Congreso se está organizando un Pleno Mujer en el que están en agenda los proyectos de ley de acoso político. Entonces, esperemos una pronta aprobación de una normativa, entendemos que no sería o no estaría vigente para este proceso electoral, que ya falta muy poco para el 11 de abril, pero que sí serviría para sancionar y prevenir el acoso político. Entonces, creemos que es necesaria esta aprobación de la ley. Claro que sí, esperemos que sí sea. Otras medidas que se necesitan para garantizar la participación política de las mujeres, ¿cuáles serían? Pargo, ya tenemos la paridad y alternancia del 50%, que es un hecho histórico, sin embargo, también acabamos de pasar una nota en la que se evidencia que solamente el 22% de listas inscritas al Congreso de la República tendrían a una mujer que encabezaría la lista. Todavía no estamos hablando de una igualdad, Pargo. Sí, yo creo que la paridad y la alternancia han sido o son un paso muy importante para democratizar la participación política de las mujeres. Sin embargo, ahora, después de estas elecciones, veremos si tiene una real y efectiva solución a este problema. Por otro lado, está esta normatividad de acoso político, que es una de las principales barreras que afrontan las mujeres estando en política, pero también está el financiamiento con un enfoque de género para las candidatas cuando participan en política. Recordar que existe una brecha de salario, una brecha económica entre hombres y mujeres. Por ejemplo, hay una diferencia de un 29% de hombres y mujeres en sus salarios, aún así cumpliendo el mismo trabajo. Entonces, sí se tiene que prever esta financiación para las mujeres candidatas. Además de que se puedan implementar la corresponsabilidad del cuidado. Recordemos que las mujeres también ocupan mayor tiempo en actividades domésticas y de trabajo. Si se diera una corresponsabilidad del cuidado y de las tareas domésticas entre hombres y mujeres, tal vez podríamos también participar en política y ocupar puestos y espacios de decisión. Así es, Parwa. Como lo acabas de indicar, todavía queda mucho trabajo en nuestro país para lograr una verdadera igualdad y desde el Jurado Nacional de Elecciones, desde el Programa para la Igualdad Política, se está trabajando en ese sentido. Muchísimas gracias por todo tu aporte y también por tu participación en este programa. Muchas gracias y feliz día a todas las mujeres trabajadoras del Jurado Nacional de Elecciones. Así es, feliz día, Parwa. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos.